Sí, 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 manda refuerzos en la cuadra 15 porque está lleno de piscinas, ha invadido todas las pistas, es increíble, y me supongo que aquí en esta quinta está... Espera, después te llamo, pero... Es increíble, no, no puede ser que en esta quinta, la quinta de las estrellas, no haya ni una piscina, es increíble porque todas las pistas están invadidas en la cuadra 8 o la cuadra 15, invaden las pistas, los carros pueden pasar. Moja con globos, con agua cochina, con témpera, con pintura aclítica, es increíble, pero sí, merece felicitarlos esta quinta, es increíble, a nombre de la municipalidad. Atención a todos los vecinos, atención a todos los vecinos, a nombre de la municipalidad, este es un anuncio municipal, salgan de sus casas, salgan de sus casas, señor, señora, salgan de sus casas. Atención a todos los vecinos, salgan de sus casas, salgan de sus casas, salgan de sus casas, salgan de sus casas, salgan de sus casas. Un chivolo todavía te empelotaría, mi amor, pero mira cómo estás. Lo que pasa es que yo los he llamado para felicitarlos. Ay, seguramente, perdón, eso es, seguramente vienes a felicitarme a mí, porque ha sido a mi gran espectáculo al Teatro Nacional, eso es, no como otras que solamente cantan en peñas y en chupódromos. Pobrecita, no me vas a reír, mi amor, por favor, que ayer he cantado Ante Mil Almas, para que sepas. Ante Mil Almas, ¿y dónde has cantado? En el cementerio. Oye, oye, Marcola, ¿y te aplaudieron? Bueno, este, Pepe Toño, Pepe Toño, hablando de cementerios, la verdad me acuerdo cuando, cuando construyeron el presbítero maestro allá por el año de 1807. ¡Ah, qué vieja que está, muchacha, qué vieja que está! ¡Qué vieja que está, marrillo! Bueno, señoras, dejen que el inspector explique por qué es que nos quiere felicitar o quieren que les aplique. ¡Ole, mamá! ¿Qué es eso? Que, que nos aplique, que, que... Que les aplique la multa por mal comportamiento, siga, señor. ¡Bueno, los viejos! ¡Cállate con esa tontería, por favor! ¡Cállate con esa tontería, por favor! ¡Uno que es cantante! ¡No se pierde el oído rítmico! Disculpe, señoras, nos vas a reventar el tipo. Déjalo al señor Picasso Peralta que explique. Lo que pasa es que vengo a felicitar, a felicitaros a nombre de la municipalidad porque es la única quinta que no tiene piscinas inflables. Y eso es digno de admirar, digno de apreciar, digno de elogiar, digno de respetar. La verdad, merece mis consideraciones, ¿ah? La verdad que sí. Por supuesto que, digno. Y mira, me, me, me asombra que vengas a hablar de piscinas inflables. Porque un artista como yo, que ha viajado por el mundo, por los mejores hoteles, el Waldo Fastoria, en New York. Y se ha editado bailándose en las piscinas temperadas, de tres cuartos y quinto piso, con peces de, 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 del mar. ¡Ay, de la boca! ¡Flables a mí! ¡Ay, bien! ¡Eso es! Oye, por favor. ¿Tiene razón? La, 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 la vecina Pokémon. Por favor, si no hay que respetar al inspector, ¿cómo lo vas a tratar así? Además, para mí es novedad, esto de la nueva moda de las piscinas inflables, mi amor. Sí, sí, de inflables. ¡Me supongo! Porque, me supongo que ustedes, para esto es raro, porque, yo sé cómo ustedes son estrellas, no salen a la calle. Y es mejor, porque están mojando, con agua cochina, y es mejor yo, y por la gente que les pido toro, es lógico que ustedes no sepan de eso, pero estamos en... Sí, sí, porque acá, todo el día, ¿ah, ah? Estamos como en toque de queda, aunque a veces viene el mero, se queda, y no me toca. Ay, ¿qué estás hablando, Chuchi, por favor? ¿Sabes qué, papito? No te preocupes, que nadie va a poner ninguna piscina inflable en la, en la puerta. Además, mis gatos, no están acostumbrados al agua, yo cocino al seco, y no los remojo a ellos, por si acaso. Pepe Toño, Pepe Toño, ay, hija, hablando, hablando de seco al gato, me acuerdo cuando el año de 1825 me comí un seco de gato. ¡Ah! Bueno, bueno, me van a disculpar, pero una vez más, quiero ser reiterativo, quiero felicitar esa nombre de la municipalidad. ¡Ah, lo que es, carado! Estamos perdiendo el que va a ser, porque... Porque usted está, usted está que me chanca hace rato, pues. Voy a seguir inspeccionando cuadra por cuadra, pero tengo la calle 15, la calle 14, ¿sí? Así que, que tengan un buen día, disculpen, la salida es por aquí, por allá. Bueno, muchachos, la verdad que les vuelvo a reiterar que para mí es novedad. ¡Vengo a felicitar esa nombre! ¡Eso es la novedad! Para mí, para mí, la verdad que yo no sabía, yo no creía, para mí es una novedad nuevamente, como le vuelvo a repetir, eso es las piscinas inflables. Por favor, es increíble. Yo tampoco, yo tampoco. ¡Eso! ¿Y tú, mamá, alguna vez has inflado una? ¡Uy, he inflado un montón! ¿Ah, sí? Bueno, modestia aparte, las chicas solicitan bastante mi inflador. ¿Qué? Porque la manguera es bien gruesa y al toque les agarra el pitón. ¡Ah, sí! ¡Ah, ah, ah! Tranquila, Chuchi. ¡Ay, Pepe! ¡Ay, Pepe! ¡Ay, Pepe! ¡Ay, Pepe! ¡Qué nervios! ¿Qué dijiste, hijito? ¿Que no entendí bien? Eso mismo dije, tía, que yo tengo un inflador que tiene la vanguera bien gruesa y las chicas, como no pueden inflar sus piscinas porque tienen grueso el pitón, entonces me piden que yo las infle y... ¡Ah, sí! ¡Habla así, pues, mamá, mi amor! Entonces, esto es inflador. ¡Ay, muchachos! La verdad que yo estoy con la hora porque a esta hora tengo que darle de tragar a toda mi tropa de vagoneta, por favor. Me voy, me van a disculpar, pero me retiro. Me voy, por favor. ¡Sí, de nuevo, a mi vida! ¡Eso es! Me voy a mi casa, pero eso sí, cuidado. Chuchi, por favor, ¿ah? Cuidado con las piscinas inflables, ¿ah? Por favor, no hay piscinas inflables. No, que para mí es suficiente. Con que se infle mi cerebro. Ya me voy. Oye, mira, yo igualito, así quisiera inflar el precio de mi frejol. La estoy cobrando muy barato, por favor. ¡Ay, Pepe Toño, Pepe Toño! Yo me acuerdo cuando, allá por el año de 1850, que nos íbamos, perdóname, nos íbamos a Ancon, que era fashion, y la gente iba con sus ternos. ¿Vos qué vas a comparar con ahora piscinas inflables? ¡Pepe Toño, Pepe Toño! Bueno, yo también me voy porque hay una chica que me ha pedido otra infladita. Pepe Toño, Pepe Toño. Ay, pensar que yo fui mi playa en la herradura después de la Primera Guerra Mundial, hija. ¡Ah, su madre! Ay, cómo me gustaría que pase un gato techero para ahogarlo y prepararlo en escabechito para el lonche. ¡Qué rico! ¡Eso es! ¡Ay, qué vergüenza! Ojalá que no pasen por acá los que nominan al Grammy, porque me ven y me quitan de la terna. ¡Ay, vecina! La verdad que le quiero decir que creo que he hecho mala elección con esta ropa, porque la verdad que me van a confundir con Karen Schwartz. ¡Ay, chica! Les cuento. Yo una vez estuve en una competencia de natación. Sí, me ganó un delfín. Sí. Lo que pasa es que los delfines son muy inteligentes. Pero, ¿pero qué significa esto, mamá? Pero ustedes no dijeron que no iban a poner nunca una piscina inflable aquí en la quinta. ¡Eso es! Sí, hijo, pero la verdad que este calor es, ay, desesperante. No se soporta, de verdad. Más de 30 grados. Sí. ¿Cómo? ¿Será fuerte el calor que la gallina pone los huevos fritos? Sí. Ay, pero me lo vas a decir, mi amor, a mí del calor, cuando todo el vecindario sabe que yo tengo un batallón de vagonetas, que son como 50, mi amor. Ellos son peruanos, pero más parecen de sudán porque sudan todo el día, mi vida. ¡Ay, mamacita linda! Tienen unos alacranes, imagínate. Ay, mamacita linda, ¿a mí qué me vas a decir? Mis gatos sudan mañana, tarde y noche, que tengo el olor impregnado. Y cuando salgo en la calle, los perros me quieren corretear para morderme. Es horrible. Pepe Toño, Pepe Toño. Este calor es insoportable. Solamente lo sentía por allá, pues, de los años 1825. También viejas, chicas. Bueno. Bueno, muchachas, bañense nomás. Total, yo ya remojé al muchacho. ¿Qué? ¿Qué estás hablando, mamá? Por favor, ¿cómo es eso que ha remojado el muchacho? Es que yo estaba regando el jardín de afuera. Pasó un muchacho que tenía mucho calor. Me pidió que le eche agua y lo remojé un poco. Chicas, ¿qué le parece si le traes unos sanguchitos de pollo? Muy bien, muy bien. Trae bloqueador para que me bloquee la panza, mamá, por favor. Voy a comprar pavilo para hacer los sangros. Ay, muchachas, mejor es estar sola que mal acompañada. Sí, ya me tocará. ¿Quién no va a querer estar con una mujer hábil, bonita, buena cintura, casi inteligente? Ya llegará el hombre de mi vida, sí. ¡Oy, chuchi! Ya llegó tu amor. Amor de mi vida. Ay, yo dije el hombre de mi vida, no es la defensa de mi vida. Es la defensa de tu vida. Oye, te hablan, imbécil. No, 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 ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Perdón, perdón que se le broma conmigo, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Ella es mi señor esposa. ¿Qué haces aquí? Dime, dime, dime. Amate, ¿qué pasa a pegar? ¿Qué pasa a pegar? Oye, espérate un ratito, espérate un ratito. Ella será tu esposa, pero a la final esa es mi mujer. Ven para acá. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Hagan algo! ¡Ay, oye, por favor, respeta, oye! ¡Ay, muchachos! Amigo, no, oye. ¿Qué te pasa a pegar? No se pelee. ¡Por favor, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, más respeta a la chucha! Está peleando por la chuchita. No se pelee, porque hay sitio para los dos. Pero al final yo siento amor, siento amor. ¿Me siento? Me siento un alfajor. ¿Quién es la única persona que siempre te hace gritar? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué cosa! ¡Venga la aguita, venga la aguita! ¡Venga la aguita! ¡Ay, me parece que te... Oye, no, no lo puedo creer. ¡Pues si era Lucía! ¡Ay, oye, por favor! ¿Quién no sé lo que tiene? ¡Respétame! ¡Pues está Lucía! ¡Oye, por favor! ¡Por favor! ¡Ah! ¡Deja! ¡A la beja maya! Bueno, ahora sí tú échale. Que yo te voy a echar tu bloqueador. ¡No, no, yo te voy a echar su bloqueador! Oye, escúchame. ¿Qué te parece que partimos un pedazo para cada uno? ¡Señor alcalde, por favor, acérquese! Este es el único barrio en todo el distrito que no tiene piscis... ¡Ah! ¡Ciadre! ¿Qué? ¿No me va a decir qué? ¿Estos no son piscinas? ¿Ah? ¿Me va a decir que son platillos voladores? ¡No, señor alcalde! ¡Ah! ¡Yo le dije a usted bien claro! ¡Que las calles tienen que estar limpias! ¡Libres para que la gente transite! ¡Señor alcalde, pero hay una explicación! ¡No entiendo! ¡Nada de explicación! Y ahorita mismo le voy a descontar... ...porque me ha hecho gastar plata en estos diplomas... ...para entregar a 30 soles cada uno... ...y lo peor... ...va a venir la prensa... ...¿qué le voy a decir a la prensa de este laberinto? ¡Este escándalo! ¡Esto parece una feria de piscinas inflables! ¿Sabes una cosa? ¡Ahí nomás! ¡Ahí nomás! ¡Cállese, caramba! ¡Ciancio! ¡No me levante la voz, señor alcalde! ¡Respeto, guarda, respeto! ¡Ahí, señor alcalde, señor alcalde! En estos momentos queda despedido. ¡Lárguese y no quiero verlo más! No, señor alcalde... ¡Ya, ya, ya! ¡Ya está bien! ¡Ya está bien! ¡Estoy despedido! ¿Pero sabes qué? Antes que usted se retire... ...me tiene que liquidar, señor alcalde! ¿Está bien o no ya? ¡Ah! ¡Liquideme! ¡Escucha! ¡Y encima quiere su liquidación! ¡A mí tú te es eso, chicas! ¡Dígame una cosa! ¿Usted sabe que liquidación viene de líquido? ¿Sabará que...? Creo que sí, creo... Bueno, a mí no me interesa, chato. A mí líquidame, compadre. ¡Ah, ya! ¡Ya no lees mi jefe ya! ¡Muy bien! ¡Ahorita te vamos a liquidar! ¡Muchachas! ¡Sí! ¡Liquírenlo! ¡Vamos, pará! ¡Vamos, pará! ¡Escucha! ¡Por favor, por favor! Mamita. Mamita. ¿No quieres que te regalen una fotografía mía, Caleto? ¡Ay! Mamita linda, ¿pero qué es esto? ¿Quién me está hablando? Mamacita. Voltea aquí. Sí. Mamacita, ven. Ven, acércate, acércate. Espérame un ratito para que veas por qué me dicen platanazo, mamacita. ¡Mamacita! ¡Cochino! ¡Facura! ¡Muquia, tres! ¡Mascarado! ¡Qué miedo! ¡No! ¡Tereza! ¿Sí, Su Majestad? ¡Masajeame la cabeza! Ya. ¡Esmeralda! ¿Sí, Su Majestad? ¡Masajéame en la espalda! ¡Cómo no, su majestad! ¡Dominga!